Hola, bienvenidos. Bienvenidos, como siempre lo he manifestado, este es un día de celebración para la Universidad Autónoma, para el Programa de la Maestría en Traducción, para la Facultad de Estudios Sociales y Empresariales y para el Instituto de Idiomas. Bienvenidos al Programa de la Maestría en Traducción, quinta cohorte. En esta ocasión he querido saludarlos de esta manera y darles una sorpresa muy grande, para ello hemos preparado este video que contiene los testimonios de sus compañeros que ya se han graduado de la maestría. Ellos les contarán algunas de las vicisitudes y algunos de los logros que han obtenido durante su paso por la maestría, después de su paso por la maestría y ahora como graduados de ella, qué hacen, a qué se dedican, pero también cómo algunos de ellos han logrado integrarse también a nuestro Programa de Maestría en Traducción. Los dejo entonces en compañía de cada uno de ellos, con cada uno de sus testimonios, espero que les guste, espero que lo disfruten, que sientan que los estamos recibiendo con todo nuestro cariño porque ustedes van a formar parte de esta gran familia de ahora en adelante. Bienvenidos. La maestría para mí ha significado cosas muy bonitas y muy representativas en mi vida. En primer lugar, porque ha sido la mejor decisión que he tomado definitivamente en los meses, podríamos decir. Primero que todo, en lo personal ha contribuido para mi formación, me ha hecho una persona mucho más responsable, una persona que puede disfrutar el hecho de hacer otras cosas que antes de pronto sentía gran temor, enfrentarme a una traducción, enfrentarme a un proceso de investigación. Esto por un lado. En mi vida profesional, obviamente, ha representado mirar de una forma diferente lo que es la academia, cómo se puede construir, cómo se puede ir orientando a otras personas también para que hagan su proceso. Definitivamente es una gran posibilidad. Abre numerosas puertas. Tiene uno la posibilidad de trabajar como traductor, especializarse en un área específica. También se puede desenvolver como un profesional en investigación, dar aportes tanto a la traducción como a la didáctica. Y que estas han sido actividades que me han gustado y que he desarrollado durante algunos años. Experiencias que se han vivido durante la maestría o que viví específicamente durante la maestría fueron muchas. Y precisamente fue como ese proceso, como ese quitar el temor de uno enfrentarse a una problemática, a una situación en la que pudiera aportar. Es creo que un aspecto que indudablemente ha representado un crecimiento personal y profesional. Tuve la oportunidad de profundizar y conocer un poco la complejidad del problema de la investigación y que, digamos, uno no puede considerarse un verdadero investigador si por lo menos aprendía a perder el miedo a esa disciplina. La traducción sería una mejor comprensión de las dificultades que implica traducir. Un mejor conocimiento también del vocabulario, de los distintos discursos, de las distintas técnicas o ayudas tecnológicas para facilitar la tarea del traductor. La comprensión y el manejo de los aspectos que están implicados en la traducción. Una mayor comprensión también de los tipos de discursos, el discurso científico, el discurso filosófico, literario y otros. La última pregunta, digamos, que sería, para simplificar un poco más, es el momento más importante, el cual conservo un gran recuerdo, entre otros, es el haber descubierto la enorme responsabilidad que implica ser traductor. Lo fantástico de pensar una realidad en dos lenguas, la lengua origen y la lengua de la traducción, pensar en dos lenguas. Y un tercer punto sería la plasticidad del pensamiento y de los medios de expresión de las lenguas al compararlos en la traducción. La maestría de traducción de la UAM ha sido de las mejores experiencias que me han pasado en la vida, porque me ha abierto la mente al mundo. Me formó en investigación, no solo para el campo de la traducción, sino para el campo de las lenguas. Ha contribuido en todos los procesos de comunicación, no solo para permitirle a mis estudiantes que se comuniquen mejor y más adecuadamente cada día, sino en mi vida personal, en todo lo que hago, en todo mi entorno, en mi vida cotidiana. Ha sido una experiencia muy positiva, que ha favorecido mi desempeño profesional desde todo punto de vista. Cada encuentro de la maestría tuvo su encanto, no solo por la interacción con los docentes, quienes han sido y fueron muy calificados y tuvieron todo un calor humano y una interacción muy cercana a nosotros como grupo, sino con mis compañeros, porque nos divertíamos muchísimo, entonces de ellos aprendí cantidades, no solo de los docentes, sino de mis compañeros. El momento más especial y más importante y más significativo, pues por supuesto fue cuando me gradué, porque vi como resmejadas de todo el esfuerzo, la dedicación, que ya estaban en ese punto de culminación y que era no como terminar y grabarme simplemente, sino seguir avanzando en este campo de la traducción, que es maravilloso. En investigación, la maestría es muy fuerte y su gran fortaleza es la experiencia académica de sus líderes y es el trabajo en equipo. En investigación, yo aprendí otros enfoques, aprendí la investigación desde otro punto de vista y por eso, para mí, a pesar de que el proceso de investigación para mi tesis fue largo y fue complicado, fue muchísimo más gratificante. Entonces, contar con un grupo de investigación detrás de cada tesis es una ventaja que muy pocos programas ofrecen. En cuanto a traducción, la idea de la maestría es formarnos en investigación, sin embargo, en cada módulo uno aprende a perfeccionar técnicas, aprende estrategias, aprende tips, aprende cómo llevar la traducción a un nivel más profesional a un nivel más profesional. En cada sesión, la primera cohorte se gozó todo el tiempo que estuvimos acá, que compartimos. Cada compañero, cada docente nos enriqueció mucho y para nosotros era un plan venir a la maestría, no era una obligación, entonces, eso les recomiendo. Cada que tengan un módulo, cada que tengan sesión, es venir a disfrutar, es venir a aprender, es prepararse muy bien para poder afrontar el reto. ¡Gracias! Greetings to the new cohort in the master's degree in translation. My name is Kevin Patrick Guzzo. I am a graduate of the first cohort of the master's degree in translation. I am now a doctoral student at the City University of New York. My interest now and my work, the work I pursued has led me far astray from many of the themes in the master's degree in translation, but that does not mean that I do not think a lot about the things that Maria Mercedes and Doctora Francia taught me. I did not have a formation in science or language before I came to the master's degree. I had a bachelor's degree in music performance from Queen's College and a bachelor's degree in literature from Queen's College. Maria Mercedes and Doctora Francia taught me to be a scientist. They taught me how to ask principled and important questions. They taught me how to investigate something thoroughly. They taught me how to put together a theoretical framework and to carry that framework to its logical conclusion. I think about many of the lessons they taught me every day. It was a very important formation in my life. While I teach, I teach sociolinguistics at Queen's College and English as a Second Language at Borough of Manhattan Community College. When I teach sociolinguistics and when I teach English, I think and I teach my students a lot of the many intercultural themes that we touched upon in the master's degree. We have to defend ourselves. We intend to defend ourselves. We did so in the past and we're going to do it the day and the day after that and the day after that and the day after that. I have the courage and the fortune of being a professor of that master's degree since its beginning. I have in charge of several seminars. One of them is neurodevelopment and cognitive development and the other is quantitative analysis and quantitative analysis, I have to say all of them is neurodevelopment, I have had an excellent option as well as a master's degree. They have an excellent option as well as an academic level of research. The science has a very profound level of research and a very profound level of research. conocimiento, tenemos unas líneas que les van a impactar y donde pueden hacer el desarrollo de su trabajo de investigación. De manera pues que estamos muy contentos de que nos acompañen durante un tiempo y en primer lugar que sean exalumnos de la maestría y en segundo lugar que sean exalumnos de la Universidad Autónoma a nivel de educación. Muchas gracias. Hola a todos, he trabajado con la maestría en traducción desde sus inicios. Usualmente por mi formación como magíster en didáctica del inglés, dicto el seminario relacionado con métodos de investigación aplicados a la traducción y tutoreo algunos de los trabajos de la línea didáctica de la traducción. Créanme que ustedes hicieron muy buena lección al escoger esta maestría. La formación en traducción cada día cobra más importancia y sin duda alguna esta maestría les va a abrir puertas en sus diferentes campos de conocimiento. Para mí personalmente trabajar como docente en la maestría ha sido un gran aporte para mi crecimiento no solo académico sino personal. He hecho parte de la maestría en traducción desde sus inicios gracias a la invitación de la coordinadora de la maestría, la doctora María Mercedes Suárez de la Torre. Como parte del grupo de docentes también de la maestría he dictado el curso de análisis y crítica de traducciones. Bueno, consideramos que la maestría en traducción es un valor agregado a su currículo y desde esta maestría se les abrirán muchas puertas y queremos de nuevo darles una cordial bienvenida. La maestría en traducción es una maestría que es única en el país, prácticamente somos pioneros en Colombia y da la posibilidad a los estudiantes de trabajar, de estudiar y de investigar fuertemente en todos los procesos de traducción. Estos procesos de traducción pueden ser vistos desde diferentes áreas como la terminología, como los análisis textuales, como los procesos cognitivos y también la didáctica y la traducción. Sea esta pues la oportunidad para invitarlos a todos ustedes a que hagan parte de esta selecta maestría en traducción. ¡Suscríbete al canal!